Tengo recuerdos y en tu sueño me estoy de nuevo todo a mi alrededor Tanto que siento, sin tu dolor, que hemos vivido, sabes, fuegos alejos que el océano Sabo que lindo que la cosa es goita, todo lo que quieras es tu Tengo recuerdos y en tu corazón, sin tu dolor, que hemos vivido Por todo lo que quieras es tu, todo lo que quieras es tu Dime todo lo que quieras es tu, todo lo que quieras es tu Lo que quieras es tu Dime todo lo que quieras es tu, todo lo que quieras es tu Tengo recuerdos y en tu corazón, sin tu dolor, que hemos vivido Tengo recuerdos y en tu corazón, sin tu dolor, que hemos vivido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!